¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al pospartido, al Corcón 1, Sporting 1, celebramos, celebramos porque empatamos un partido que de nuevo, pues fue más bien una puta basura. Antes de nada, como siempre, agradeceros que veáis estos vídeos, que dejéis me gusta, que compartáis los vídeos, también que en comentarios, pues participéis dando vuestro punto de vista, ya sabéis que yo siempre suelo echar un vistazín, y recordaros que podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram, que son, digamos, las dos redes principales que más utilizo, TikTok, un poco para la comedia, y luego ya tenemos todo el tema de Twitch para los directos, ¿vale? O sea, que ahí, que sepáis que podéis, fíchame bien. Del partido, pues, ¿qué queréis que os diga? Que sacamos un punto, un punto que ahora mismo nos sitúa 10 por encima de la Real Sociedad B que hoy perdía contra el Tenerife, o sea, que de momento, a falta de que jueguen ahora en Las Palmas contra Morevieta, pues nos situamos a cuatro partidos de la Real Sociedad B, y si no me equivoco, hablo de memoria, creo que queden siete, por lo tanto, estamos dentro de lo que viene siendo una situación bastante mejor que hace unos cuantos días. Los que me seguís en Twitter ya sabéis que lo puse hoy, que yo era del Sporting, de Las Palmas, del Tenerife y del Valladolid, porque yo ahora mismo estoy en la situación, en la tesitura, en la cual básicamente soy de todos los equipos que jueguen contra los equipos que están por debajo del Sporting. Ya sea el Oviedo, ya sea el Valladolid, el Girona o quien sea, o sea, puede ser el mi peor enemigo que si juega contra uno de los que están por debajo del Sporting, tiene mi, eh, mi pecho. Joder, macho, viendo cómo juega el Sporting y lo que propone el Sporting, la situación que nos encontramos ahora mismo, oye, que no gane los demás, y es lo que nos está permitiendo estar fuera de los puestos de descenso, porque es ridículo. O sea, ahora mismo es ridículo que el Sporting no esté dentro de los puestos de descenso y es casi heroico. Historia, amigo, de la segunda división, porque madre que lo parió. Hablemos de fútbol y hablemos del Sporting. Hoy no teníamos ni a Yuka ni a Babin, en sustitución de ellos entraron Borja y Pablo Pérez, de delantero centro, que yo cuando lo vi dije, espectacular, Pablín Pérez, delantero centro, titular en el Sporting. No tenemos delantero centro, que tiene que jugar Pablo Pérez. Pues bueno, no pasa nada. Pablo Pérez, la verdad, que de 9, pues tampoco oye que sea una cosa de locos. Yo siempre os lo digo, Pablo Pérez creo que, pues de media punta vale, pero ni en banda, ni en punta, ni tal, y el supuesto. Que al final John de Luponen, pues vale, pero... La situación llegue, pues empezó el partido y al minuto y 20 segundos, más o menos, pues ya estábamos perdiendo. Una jugada de manual. Entren por banda, centren, y Berrocal, entre Berrocal y Bogdan. Yo doy más culpa a Berrocal, porque y el que está viendo la jugada de frente, porque al final Bogdan llega por detrás del rematador, pero Berrocal está viéndolo por delante, pues nada, remata un tío solo y gol. Principio de partido, creo que fue la primera jugada de ataque, real. Pues fue la mítica, entre por banda, centro, y un tío que remata solo, Pichu no puede hacer nada, gol. Que luego el Alcorcón no tuvo, digamos, ocasiones clarísimes y demás. Estoy de acuerdo, porque realmente luego los mejores casi fueron dos del Puma, que los dos tiros sí salieron al medio, pero bueno, jugáis así muy a aislas, donde lo que fue la dinámica del partido fue posesión y dominio del Alcorcón. El partido fue como en Burgos, una putísima mierda. Un partido que empates haciendo una putísima mierda, que ahora mismo te sirve. Te sirve porque necesites puntuar, necesites ir sacando un empate, un empate, una victoria, no perder. Ir sacando puntos por ahí, de donde sea, de debajo de las piedras, de miras debajo de la alfombra y sacar un punto. Pues porque ahora mismo ya lo que necesites, ya la situación real del Sporting. Pero vamos, que el fútbol ya es una basura. Recordemos que hoy no teníamos a Yuka ni a Babin porque forzaron esa quinta amarilla para poder estar libres para el próximo partido, que y el derbi en el Molinón, por cierto, del derbi, incluso igual hago un partido de previa del derbi para hablar muchas cosas, porque entre tema de entrares, tema de alcoholemia, tema de tocar los cojones, creo que da para un vídeo. Si queréis que haga un vídeo sobre el viernes, más o menos, del derbi, que os lo suba dando un poco la mi opinión de cómo veo el derbi, de cómo veo los equipos y tal, pues ponédmelo abajo en comentarios o mandadme un MD por Twitter o Instagram o lo que sea. Y lo miramos. El partido, pues poco más os puedo decir, gente, que íbamos perdiendo, que luego cogió al descanso, hizo cambios, metió a Aitor, quitó a Gaspi, metió a Campuzano y lo que hizo fue bajar a Villalba al medio centro, quitando a Pedro Díaz, que por cierto, Campuzano fue el que metió el gol del empate en una jugada que sobre todo, el merito de la jugada casi un 90%, Aitor que sale por banda, no sabemos ni cómo, con una velocidad de puta madre, luego Pablo Pérez, que entre que la controla y se tropieza, sale y una especie de pasa al medio, y Campuzano que tira, pega en un defensa y justo cambia la trayectoria para que el balón acabe entrando a gol. O sea, el gol, ye, una putísima basura. Pero bueno, ye el primer gol, si no me equivoco, de Campuzano con el Sporting, sin contar uno de una tanda de penaltis, o sea que imparable ya, ahora mismo amortizado ya, madre mía. Luego hizo más cambios, metió al Yargu, arriba a Ramírez, metió a Nacho Méndez, tuvo que quitar a Rivera para meter a Gragera, si no me equivoco, porque sacaron una amarilla a Rivera por protestar, que es que el árbitro y más tuntú que Pilato, o sea, el árbitro y más tuntú que tuntú, y bueno, pues fue lo que ye, no hay más. ¡Poco más! Es que realmente no te puedo decir que el Sporting haya jugado bien, porque el Sporting jugó mal, el Sporting jugó pataón, el Sporting jugó acojonado, o el Alcorcón tuvo el peso, el Alcorcón tocaba que parecía el Barça de la época de Guardiola, luego sí, nos llegaban tal bordelare y liavense y tal, pero es que... Tengo unas ganas de que acabe esta temporada que no os hacéis a la idea, de verdad, fuera coñes. Que termine la temporada, que el Sporting se salve y marcho un mes de vacaciones para la playa. Quien dice un mes, dos o tres días, que soy clase obrera y les perres no dan para tanto. Y venga, esto de jodeme el sábado full, porque ya, desde por la mañana con lo de Fernando Alonso, lo que jodese y el coche, no sé qué, no sé cuánto, tío. Venga, o... Ina Peña, que mañana domingo ramos, habrá que pillar ahí una buena cegada y a disfrutar de la vida. Los que tengáis vacaciones ahora en Semana Santa, que lo disfrutéis mucho, yo ya sabéis que aquí me veréis, pues, si queréis, y me lo ponéis en comentarios, el viernes, si no con el pospartido del derbi, que será básicamente al día siguiente, porque el derbi creo que ya a las 8 de la tarde y toda la movida, o sea que será largo, y entre semana en Twitch, en Twitch y en Twitter e Instagram, ¿vale? Así que los que queráis estar por ahí atentos, pa'lante. Y nada, que feliz fin de semana. Un abrazo a todos. Pues es por ti, gallos. Venga, hasta luego.